Tiene una mirada ebria de palabras y poesía bajo el cielo claro de un pueblito por ahí un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno, espera El amor El amor El amor Todo tiene un tiempo Vos y yo tenemos la alegría De tener espacio adentro de este corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Aú, aú, aú Aún así Y el amor Juntito a mí Ey, la primera Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la segunda que no te confunda Ey, la segunda El amor 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 El amor